a tu salida de WWE y que llegaremos a eso eventualmente ¿sientes que ese break que te tomaste funcionó? te sientes bien y te sientes nuevamente mentalizado para volver a la carga y darle con todo yo creo que sí porque yo creo que nosotros, todos nosotros necesitamos eso un break dejándote del mundo, de social media y pensando en tú mismo y pues descubriendo quién eres para mí empezó todo lo que ha estado pasando, empezó en 2019 cuando ya estaba en otro lugar mental no sé, porque tenía muchas cosas que me han estado molestando y pues empezó con, al primero empezó que andaba ha estado estresado por meses porque mi esposa se ella la diagnostaron ¿cómo se dice? diagnosticaron diagnosticaron a ella mal porque pensaron los doctores pensaron que tenían tenía un tumor en el cerebro sí yo pues duré como casi dos meses mes y medio un mes por ahí estoy durando pues esperando los resultados yo estoy trabajando y trabajando y yo sin saber que mi esposa se va a morir o qué dije pues yo me tenían un mes mes y medio esperando dije no pues pues sí pues mi mental yo nada más yo hago lo que hago y soy bueno lo que yo hago demostrando mi lucha libre y mi lucha lucha alrededor del mundo y lo hice bien pero todavía no estaba bien yo no estaba bien me estaba bloqueando en yo a mejorarme en yo mismo y y pues sí no y muchas cosas más de todo de todo combinación de todo so ya este ya regresaron los resultados que estaba bien gracias a Dios todo está bien y fue es que ya tiene alergia de gluten dije oh y es cuando empecé empecé este a descubrir lo de gluten y quién sabe qué so ya después de eso no y pues me pasó de la botella de la cara y y no y pues me lastimé y luego me lastimé yo creo en fue en el que me me reventé no me reventé bueno un poco de mi hombro y duré como ocho meses afuera ocho meses afuera pero de todo lo que me ha pasado yo me alejé igual y dije no sabes que voy a mejorar voy a este déjame tratar también lo de gluten porque eso sí fue un susto bien fuerte que me dijeron que mi esposa se iba a morir dije wow no pues tanto tiempo y me espera dije no y lo que pues lo que me pasó también al mismo tiempo yo creo que me dio COVID cuando me lastimé oh wow porque llegando fue en 2019 firmé mi nuevo contrato en un viernes y me lastimé ese domingo y regresé a los Estados Unidos a mí a mí regresé perdón a Orlando ya estoy pensando que es otro lugar y ya y pues le dije a mi esposa no me siento bien y me llegó al hospital y tenía 105 de fiebre y no y más aparte pues mi hombro y todo y pues duré duré enfermo como 7 días bien feo no pude ir a doctor ni nada porque es cuando empezó el COVID nadie cuando me pegó a mí nadie sabía que era COVID so cuando me pegó si me pegó fuerte y duré tanto tiempo y estaba en otro mentalmente estaba en otro lado dije no pues si se me te digo se me acumuló todo hasta ese año también dije no sabes qué déjame me enfoco yo mismo es cuando regresé con diferente cuerpo con diferente look y diferentes promos porque me estaban ayudando tenía tenía este coaches de actuación de Hollywood que me estaban ayudando con mis promos yo vine bien listo yo quise aventar toda la mesa quise o sea yo quise tratar cosas diferentes y dejar todo 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 en la mesa quiero dejar todo ahí porque quiero regresar diferente y quiero regresar mejor porque tengo hambre y sí regresé y todos wow quién eres quién sabe qué y es lo que ya estaba viendo y como tenía enfocado una visión yo voy a regresar bien diferente lo que me estaba diciendo yo voy porque yo puedo hacer eso yo puedo mejorar y sí regresé y como vieron no fue las cosas fueron bien diferentes así es el negocio donde estamos nosotros es natural y yo entiendo pero al mismo tiempo me siento bien porque yo dejé todo listo dejé todo en la mesa y me siento bien porque ya tuve tiempo también de alejarme un poco y viendo lo que tengo dije no pues sí mira con todos mis esfuerzos y a saber a ver qué más alto puedo llegar afuera de WWE pero sí a mí sí me gustaría regresar un día si me llaman pero ahorita como que tengo hambre tratando nuevos proyectos empezando con Lucha Eats mi nueva compañía que es Candela Labs que es una compañía de CBD lo pueden seguir te voy a mandar los tags lo pueden seguir abajo todos los tags ahí está Candela Labs Lucha Eats y Lucha Family también y otro nuevo proyecto que voy a hacer Lucha University lo pueden contratar donde sean pueden ser Lucha pueden ser parte de Lucha University y les puedo enseñar me encantaría enseñar todo lo que yo sé y todo lo que yo he aprendido adentro de WWE y afuera so Lucha University guys pero sí te digo pasó todo eso y ya te digo tengo hambre para nuevos proyectos y ahorita ya me siento me siento bien pero sí me tuve que alejar me tuve que alejar de la social media me tuve que alejar de la gente de todo porque me me quería arreglar aquí primero y aquí especialmente porque sí se me hizo bien duro se me hizo bien duro pero somos humanos cuando nos caemos tenemos que levantarnos ¿verdad? se han oído ese ese dicho pero ya cuando lo lo sientes y te pasa a ti sí toma tiempo pero lo importante es arreglando esto antes de mover so